Hola chicos, esta es la segunda parte de En Mis Estanterías de 2013 Como os dije en el vídeo anterior, en esta ocasión os voy a enseñar la segunda estantería, la de color blanco Como en el anterior, os voy a enseñar los libros uno por uno Os voy a decir el título del autor, si está reseñado o no en el blog, por si queréis ver la reseña Y la editorial, os voy a hacer una vista general y os voy a enseñar estante por estante Y nada más, empecemos Esta es mi nueva estantería, la estantería de color blanco Voy a haceros una pequeña visual, está más vacía que la otra porque es nueva Y bueno, los libros de arriba, aquí Luego pues tengo el estanterío vacío y ahí abajo pues los libros que están en intercambio Para no tenerlos en ningún otro sitio Y como en la anterior, voy a empezar a enseñarosla una por una Este es el primer estante, no hay mucho más por aquí Por aquí está, es todo vacío Estos libros de aquí son préstamos, los he puesto a la estantería también para no tenerlos en cualquier lado El primero es Muertos al Anochecer de Charline Harris de la serie de Tu Blood que me lo prestó un amigo Tenemos el 8 de Kathleen Neville Un libro que tengo que devolver porque no lo voy a leer al final Pídeme lo que quieras de Megan Maxwell Lees un libro que le he regalado a mi madre que me he prestado Y la monta de los vampirosos de Alexei Y bueno, estos de aquí son todos de la saga de la casa de la noche Farta el último que ha salido Son marcada, son todos de PCCast y Christine Cass Para lo estar repitiendo mil veces Y bueno, marcada, traicionada, elegida, indómita, atrapada, tentada, abrazada Y renacida, son de Factoría de las Ideas que no lo he dicho Y bueno, están reseñados los cuatro primeros y dentro de poco os subiré los demás Este es el segundo estante Es donde tengo todos mis queridísimos libros de la editorial Molino Es una editorial que me encanta, es la que más me gusta de todas Este bonito muñequito de Mario Estos dos son una saga, bueno, una biología que ya tengo completa In Cárcero, Nisáfico De Catherine Fisher Es una biología que me gusta mucho Aunque yo creo que necesito un tercer libro y pues no, no se va a escribir Están leídos pero no están reseñados Los leí antes de que abriera el blog Estas dos de aquí pues son de Pitacus Lore De la saga de los legados de Lorien Soy el número cuatro y el poder de seis También ha salido otro pero no he podido hacerme con él Son dos libros que me gustan muchísimo El primero está leído y reseñado en el blog El segundo también está leído pero no lo he podido reseñar aún La esfera y el temporal de Myra McEntir Tierra de la esfera que espero que la tercera parte salga ahora Porque la verdad es que el segundo libro quedó ahí muy muy fuerte Luego estos dos libros le tengo un cariño especial Son de una autora que me gusta muchísimo Que espero que la editorial decida sacar más libros de ella Son Tres Deseos de Jackson Pierce y Rojo Feroz de Jackson Pierce también Bueno aquí tengo Freud del exilio de Marina Marchetta Es la segunda parte de las crónicas de... no me sé el nombre Pero me lo conseguí por tres euros y es una novedad de hace poco Así que lo tengo aquí Tenía muchas ganas de leer Finikin pero no estaba por allí Así que me cogí Freud y pronto espero hacerme con Finikin para poder leerlo Bueno y por aquí tengo unas grandes joyas Estos son mis joyas de este estante Estos tres como lo habréis visto son la trilogía de los Juegos del Hambre de Suzanne Collins Libros que están todos leídos y reseñados Bueno no, lo último no está reseñado en el blog Bueno, pero si están todos leídos Eh, que no he dicho, estos están leídos todos menos Freud Estos están leídos y reseñados en el blog Los Juegos del Hambre, mi libro favorito Al igual que Llamas, otro de mis grandes favoritos Y Sin Sajo para Masinri Uno de mis favoritos Que estas marcas me las han hecho otras personas ¿Vale? Porque yo cuido mis libros impecables Y me jode un montón porque no las he hecho yo Si me hubiera hecho yo, vale, pero... Otra de mis trilogías favoritas es la Divergente Que este año sale la última parte que se llama Leal Los dos están leídos y están reseñados en el blog Una distopía increíble Otra trilogía que he empezado a amar es La Quinta Ola de Rick Jansay Y por último tengo Olvidados de Michael Graham Un libro que no he podido leer todavía Pero que espero hacerlo pronto Y hasta aquí mi queridísimo estante de Molino Este es el estante donde también encontramos otra de mis historias favoritas Que en este caso es Montena Y también Nube de Tinta Primero la trilogía de El amor más allá del tiempo De Kerstin Geyer Los tres están leídos y reseñados en el blog Y me gustan muchísimo Ruby, Zafiro y Esmeralda Luego aquí tengo los tres de los cinco libros que componen la saga de Medianoche Pues tengo Medianoche Leído y reseñado en el blog Y luego Adicción y Baltasar El segundo y el quinto Pues no me los he podido leer Aquí vemos los cuatro libros que componen la saga de Oscuros Son todos de Laura and Kate Y son Oscuros Oscuros 2, El poder de las sombras Oscuros 3, La trampa del amor Y Oscuros 4, La primera maldición Los tres primeros están leídos y reseñados en el blog Y falta leer el último aunque le tengo muchísimo miedo Aquí vemos los dos libros de la saga de la trilogía de Juntos De Ali Kondi Los dos están sin leer La cazadora de almas de Alison Noel Fue un libro que no me gustó demasiado La reseñanza en el blog Al igual que la de la trampa de los 18 Un libro que me gustó Tú y yo aquí ahora de J. Asht y Caroline Markler Con ganas de leerlo pero no he podido con él Alba irresistible de Jude de Nicole Williams Es el tercero de la trilogía Solo tengo este en papel Pero los he leído los tres Y los tres están reseñados en el blog Mystic City, La ciudad del agua De Theo Lawrence Mira mi despara De Alessandra Neymar Es el ganador del premio Ellas 2012 Leído y reseñado en el blog Robinson Girl de Rocío Carmona Es el libro que estoy leyendo actualmente Aunque a lo mejor cuando suba este video ya lo he leído y reseñado y todo Y bueno aquí están los tres libros que tengo de nube de tinta Los tres están leídos y reseñados en el blog Así que me ahorro de decirlo El primero es mi queridísimo Bajo la misma estrella de John Green En esta preciosa portada azul Con las letras azules Porque ahora la editorial ha decidido quitar estas letras azules Y poner aquí una frase de color blanco De Marcus Zusat Un libro que me encantó Mi mejor lectura del año Uno se colocó entre mis favoritos Y de ahí no va a salir Siguiente casa de la pistola y el pastel de chocolatea De Ashley Miller y Zach Stenz Un libro muy divertido Y luego Alas para un corazón de David Admon Un libro bastante tierno Este es el cuarto estante El más colorido de todos los estantes que tengo Como se puede ver Los primeros libros de aquí hasta este de aquí Son de la editorial SM Y son La caída de los reinos de Morgan Roots Despiertan a Close the Universe De Best Revice Que está leído y reseñado en el blog La trilogía de los Lobos de Mercy Falls Una trilogía de una de mis autoras favoritas Es que lo componen temblor Rastro Y siempre Todos son de Magistri Banner Que no lo he dicho El primero está reseñado en el blog Y los otros dos no Pero quiero leerlos otra vez Para volver a hacer una reseña mejor Porque la de temblor fue una de las primeras Que hice en el blog Después también de Magistri Banner Tengo la profecía de Raven Boys La profecía del cuervo Un libro que le tengo muchísimas ganas Por último Si no despierto De Lauren Oliver Está leído y reseñado en el blog Sigo por aquí Estos cuatro de aquí Son de la editorial PUC Y son Alas Y Hechizos April and Pike El primero y el segundo de la serie El logo de Fimera y Fiebre De Lauren de Stefano Estos tres están leídos y reseñados en el blog Y este pues es el que estoy leyendo ahora mismo Estos de aquí son mis libros de la editorial Plataforma Neo Están todos Y cada uno de ellos leídos y reseñados en el blog Para no repetirme tanto Tenemos Obsidian y Onies De Jennifer L. Armantroud Primera y segunda parte de la saga Lux Libros que adoro Y que fueron dos de mis mejores lecturas del año Luego de Daf De Cody Keplinger Colisión de Elizabeth Norris Un libro que me sorprendió bastante Y por último Los días que nos separan de Laia Soler Un libro que me entretuvo Y ya Los siguientes tres libros Son de la editorial Odd Y también están todos leídos y reseñados en el blog El primero es Susurros de A.G. Howard Con esta portada tan preciosa Es un libro que me gustó muchísimo Los Indeseables de Maureen McGowan Una distopía que me gustó muchísimo Y por último Tinta de Amanda Sun Un libro que también me entretuvo Era un poco menos de lo que me esperaba Pero igualmente me gustó bastante Los dos siguientes también están leídos y reseñados en el blog Son de la editorial Planeta Y son Buenos Días Princesa De Blue Jeans Y no sonrías que me enamoro De Blue Jeans Son el primero y el segundo De la trilogía Buenos Días Princesa O El Club de los Incomprendidos No estoy segura de cómo se llama Me gustaron muchísimo Y por último Estos cinco libros de aquí Son de la editorial Roca Y son Pedestinados de Josephine Angelini Y Malditos de Josephine Angelini Son el primero y el segundo De la saga El Despertar Primero está leído y reseñado en el blog Me gustó bastante Y el segundo Empecé a leerlo Como podéis ver aquí No llego mucho Pero tuve un problema Y es que no me acordaba De lo que había pasado en el anterior Así que lo más seguro Es que me compre el tercero Y me los lea Los tres seguidos La selección de Kiera Cass Y La Élite de Kiera Cass El primero y el segundo De la trilogía La Élite Los dos únicos que han salido También de la trilogía El primero está leído Y reseñado en el blog Pero el segundo no Por último Tengo Fusión De Yulana Bagot Es el segundo De la trilogía Puro Creo que se llama Y no tengo Puro Y este lo tengo Porque lo gané En un concurso Por Facebook De la editorial Por ahora No he podido conseguir Puro Porque me vale muy caro Y esta es La cuarto estante El quinto estante Los enseño muy rápido Porque básicamente Está vacío Por ahora Porque no tengo Tantos libros Como para llenar Todas las tonterías Lo único que tengo Es este de aquí Que es un Libro Que tengo que rediseñar La portada Para un trabajo Y pues Lo tengo aquí Para ver Cuando me pongo con él Por último Vuelvo a tener La cámara en la mano Porque por si se mueve Bastante Esta es El último estante El sexto Y también debería Estar vacío Pero He decidido Colocar estos libros De aquí Que son los libros Que tengo En intercambio Ahora mismo Y pues Para no tenerlos Botados Por ningún lado Pues lo he decidido Poner aquí Voy a hacer una Visual de cerca Pero no voy a enseñaros Los libros que son Si los queréis saber Ir a la zona de intercambio Y allí están Todos estos Estos No Bueno menos Uno de aquí abajo No hay ninguno más Y eso Y bueno Eso es todo Nos vemos En otro vídeo Espero que os hayan gustado Las estanterías Tanto la primera parte Como esta segunda parte Y nos vemos En el próximo año Con un nuevo En mis estanterías Y también Nos seguimos viendo En más vídeos Por el canal Y por el blog Adiós